El transabrodis, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a otro episodio de este canal. El día de hoy vamos a empezar un poquito preocupados. Estoy rumbo a la Ciudad de México, voy a volar a Colombia y voy tarde. No sé si voy a alcanzar el vuelo, así que cuando esté viendo este video solamente espero que la siguiente escena sea algo bueno. Estoy preocupado. Bueno, ya estamos en el aeropuerto, ya se me hizo tarde. Lo logramos, brodys. Dios mío. Por poco y no llego, ahí está. Venía corriendo y me acaba de pasar algo muy triste. Me pasó algo muy triste, brodys. Olvidé cerrar bien mi mochila desde el camión. Y cuando empecé a correr en el aeropuerto, se cayó mi comida. Se cayó mi comida en todo el avión, todo el aeropuerto. Mis hot cakes, mi manzana, todo salió volando. Solamente cuando volteé vi todo tirado. Solamente ya ni quise hacer nada. Pero bueno, ya estamos aquí, así que todo chido. Bueno, brodys, ya estamos acá en el aeropuerto, el Dorado, todo bien. ¿Venimos cansaditos? Un poquito, un poquito. La neta, pude dormir un chirri. Pero bueno, ahora la misión es poder llegar a la ciudad. Todo el mundo me dijo, me recomendó, me han escrito, varios de ustedes, muchas gracias. Que no tome el taxi, que es más caro y que es mucho más fácil y rápido. Llegar en autobús. Así que, pues Padre Santo, ¿quién está peleado con su dinero? Vamos a viajar en autobús. Y bueno, voy a comprar mi ticket. Llegando ya me estoy encontrando gente muy chida. Ya compré la tarjetita. Esta tarjetita aproximadamente me costó 8,500 pesos colombianos. O sea, que todavía no sabría decirles el precio. Pero cuando esté editando este video, ya sabré y ya les voy a poner aquí abajito, más o menos en pesos, cuánto es. Pero calculo así, calculo como 100 pesos. No, ni sé, ni sé. Pero bueno, ya me explicaron cómo, así que, venga Padre Santo. Estoy en Colombia, qué emoción. Bueno, brothers, ya llegamos a los hospedajes. Y lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer en cada viaje es quitarse los pantalones. No los aguanto, no me gustan. Ahora sí. ¡Ah, liberado! ¡Buenos días, brothers! Primer misión del día es ir a buscar un cafecito. Creo que todas las cafeterías están cerradas. Así que lo único que puedo encontrar hasta ahora es cafecito en el Oxxo. No sé el que más me gusta. ¡Oxo! No sé el que más me gusta, pero bueno. Y además, ¿qué pedo con que en Colombia hay Oxxos? Son las 6 de la mañana, 6 y cuarto. Vamos a hacer ejercicio. Este hospedaje tiene gimnasio que está bien padre. Así que vamos a ejercitar. Hay que entrenar esas piernitas, papá. ¡Cámara! Pues seguimos nuestro tour colombiano. En este momento son aproximadamente las 10 de la mañana. Ya hicimos ejercicio, ya nos bañamos. Vamos a subir ahorita al Cerro de Montserrat. Todo el mundo, la neta, me están recomendando. Fer, carnal, ten cuidado con tus cámaras, con tus celulares. Y no tanto porque asalten o algo así, sino porque dicen que pasan y pum, pasan en las motos y trácalas. Así que hay que estar abusados, padres santísimos. Si de pronto ven que mi cámara sale corriendo, ahí me ayudan a corretearlos. No, no. Ah, pues estoy solito. Va. Sale, miren. Hasta allá. Hasta allá voy. Y me encantaría subir caminando. Estaría chingón. Pero no. Vamos a subir en el teleférico. A ver, brothers. Ya encontramos el primer lugar donde vamos a desayunar. Se ve muy chido. Me pedí un huevo con arepa y un jugo de naranja. Así que, a ver. Bien. Qué riquísimo. Muchas gracias, señora. Bueno. ¿Listo? Delicioso. Muchas gracias. Brudis, chequense el vistón. No, no tiene madre. Está, está padrísimo. Ando haciendo videitos igual con la cámara. Y, a ver, estoy buscando en qué hotel estoy hospedado, pero no lo encuentro. Según yo. Ah, no, sí. Ahí está. A ver, a ver si alcanza a ver. Ah, pues ahí se ven mis costas. Ahí se ve mi pasaporte. Te lo dejen en el hotel. Ah, no va. Qué chido, qué chido que pude venirme a dar el rol aquí al Cerro de Montserrat. Este, y ahorita estamos echando un café. Y, qué alegría que estos brothers, todos los que están escuchando música así fuerte. Eso me encanta. Y bueno, brothers, pues, seguimos este día. Ahora vamos a buscar algo de comer. Tengo antojo de algo, de algo de acá. No sé qué, pero algo, algo, algo local. ¿No? Puede ser. ¿Eso un McDonald's? No va. No. Algo local. Brothers, nos salimos a dar un rol acá en Bogotá. Llevan dos veces que quiero sacar la cámara. Y los policías o los locales me dicen, Padre Santo, guárdala. Aquí no es seguro. Entonces, estoy en esta calle, la que te saca la, a la plaza de Simón Bolívar. Y me encantaría grabar, brothers, pero lamentablemente no puedo. Prefiero mantener la camarita. No vaya a ser que en una de esas salga volando. Ya se las había dicho antes, pero lo dicen tanto que obviamente es por alguna razón. Entonces, mejor, mejor no. Les voy a enseñar cositas de pronto, pero no como yo quisiera. Así es este pedo, Padre Santo. Aún así, gracias a los oficiales que me dieron buenos consejos. Gracias, brothers. Sale, Padres. Ahí se los platico en persona. Bueno, ahora estamos en la plaza de Simón Bolívar. Y miren qué bonita vista. Está bien padre la iglesia. Está lleno de gente. Está lleno de palomas. Demasiadas palomas. Yo creo que en exceso. Y te venden las bolsitas para que les des de comer. Valen mil, mil colombianos que son como, no sé. Sigo sin saber. Aquí les voy a poner cuánto es. Pero bueno, no tengo cambio. Quería tomarme una foto y no tuvieron cambio. Entonces, pues, le dije a la señora, si me las fía, me dijo que no. Dije, pa, ya está señora. Yo siempre fiando y a mí no me las fiaron. Nada, no es cierto. ¿Qué opinan de los mexicanos? Me encanta. Yo tuve un novio mexicanos. ¿Sí? ¿Tú crees que somos guapos? Sí. ¿Qué calificación me ponen del 1 al 10? Con José Lima. 20. Ah, 20 a mí. Ah, ya, la neta. A ver, véanme bien. ¿Cuánto me pones? Yo. Sí. 20, 20. 20, del 1 al 10, 20. O sea, eso es muy bueno, ¿no? Ustedes, la neta, se sube poniendo un 10, la neta, la neta, la neta, la neta, súper sí. Vamos por unas chelas, ¿no? No. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo crees? No se llaman. Bueno, no sé, ahí sí no tengo idea, pero tú eres como sofiano, güa. Qué susto, sí. No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Cómo crees? ¿En serio? Sí. Bueno, y ahora estoy en búsqueda de una cafetería que se llama La Puerta Vieja o algo así. Y estaba escuchando que es una cafetería que tiene 200 años. Hola, señor. La Puerta Falsa. La Puerta Falsa, me estoy equivocando. ¿Dónde? Allá, allá, allá. Sobre esa calle. Mira esa casa que está ahí de Cambrana Verde. Sigues por ese lado. Mira, se la aviso. Ahí dice La Puerta Falsa. Es una cafetería que tiene más de 200 años. Cafetería y te venden pasteles, te venden almohábanas, te venden chocolate. Qué delicioso. Todo eso. ¿No gusta un cafecito? Ya se va. De mi parte, que Dios lo bendiga. De mi parte también. Y de todos mis amigos de México, seguramente también. ¡Olé! Eso, sale señor. Cuídense mucho. Ya me dijeron La Puerta. Se me olvidó el nombre de La Puerta, tal vez, chinga. A ver, María nos va a preparar una oblea caserita. Es que la neta, todo el mundo me la recomendó. Me dijeron, carnal, si andas en Colombia, tienes que pasar por una obleita. Así que, ¿qué es lo que lleva? Es la oblea. Es la oblea, el dulce de leche, que es el arequipe, y el dulce de mora. Vale. ¿A mí no le pongas dulce de leche? No. A ver, no es cierto, no, sí. Súper, sí. Yo soy fan del cacahuate, me encanta. Ay, qué rico. Y luego la cierras como un sándwich. ¡Uy, qué rico! ¿Y cuántos años llevas vendiendo las obleas? 21 años. ¡Guau! ¡Qué chido! Así que, brothers, ya se la saben, ella está en la calle de la catedral. ¿Calle 11? Calle 11, con carreras extra. Ok. La que te saca la catedral, ahí está. Vale 3 mil y muchísimas gracias. Ahorita les cuento, vamos a probarla y les digo qué tal está. Dulce de leche con cacahuate. ¿Cómo está, señor? Bien. ¿Qué tal les saben estas? Le invito una. ¿Quiere una? Por favor. Véngase. Jálese, por favor. Con todo el gusto del mundo. Un amor. Señor, véngase para acá conmigo. Vamos a comernos una. Una. Es más, y vamos a esperar a que la prepare para... Yo no la he probado, ¿eh? No. La probamos juntos. Prepáren una, señor, por favor. Ay, qué bendición eres tú. Me llamo Fernando. Es mucho gusto, mi nombre es Henry. Henry. Tengo un hermanito que se llama Fernando también. Sí. Guau, inolvidable tu hermanito con mi hermano. Qué gusto, me da mucho gusto conocerte. Me da muchísimo gusto conocerte. Gracias mucho, señor. Y... Estar con gente como tú. Gracias, ¿no? Vengan aquí a Bogotá. Estoy feliz, yo soy de México. Es que la vida se trata de eso. Sonreírle al mal tiempo, buena cara y siempre en todos los sentidos. Señor, es lo que yo pienso. Ay, qué alegre, señor. Qué gusto que usted me diga eso. ¿De dónde eres tú? Yo soy de México. Soy de Puebla. Salud chita de Oblea. Salud. Amo su país. La gente es increíble y estoy muy encantado de estar acá. Por favor, vamos a probar nuestra Oblea. Venga. Vamos a ver qué tal. Compartiendo con un gran ciudadano mexicano. De verdad, qué nobleza es el señor. Vea, en Colombia deja mucha gratitud en lo personal. Y yo sé que para muchos. Si eres así con todos los que ha tratado en este momento aquí en Colombia, aquí en Bogotá, por favor. Me voy a hacer de amigos. Se va a llevar lo mejor. Qué hermoso, señor. Se va a llevar lo mejor. Ella es la que las hace desde hace 21 años. ¿Cómo te llamas? María. María, la de las Obleas. Y salud, señor. Viva Colombia. Estuve compartiendo aquí con el buen Henry. Ya nos hicimos compitas. Venimos platicando de la vida. Así es. Y qué chido. Eres espectacular. Esa es tu palabra. Ya se me pegó. Espectacular. Qué gente tan hermosa en Colombia. Bueno, ya echamos la papa, brody. Estuvo de huevos. Terminé conociendo ahí un valedor que me estuvo platicando que fue a México, que comió tacos todo el día. Pero bueno, ya estoy por acá. Y el policía, aquí mi brody, me está diciendo, Fer, carnal, ten cuidado con el celular. Y pues, con cuidadito. Ya está. Bueno, cuando estoy grabando esto ya es sábado 2 de abril del 2022. Quiero mostrarles esta habitación de mi hotel. No tiene madre. Bueno, de entrada, chéquense nada más el espejote que tiene. Para que te veas todos los días. ¡Órale! Después, horrito de microondas, sus puertecitas, su cocinita. Bueno, lo más espectacular es la vista que tienen. Vean nada más. Está muy chida, ¿no? No sé si tengan vértigo, brody. Miren, su camita. Para uno, hasta para dos cuchareando, sabrosón. Sus escaleritas, su pantallita. Aquí por si quieres trabajar, tienes que hacer algo, ¿no? Aquí también. O sea, tiene dos áreas de trabajo. Qué pro. Está muy pro esto. Estos moldecitos. Muy bonitos. Es un departamento. O sea, yo, más o menos así es donde vivo. Es como que la misma, el mismo tamaño. Pero bueno. Bueno, sale, brody. Ya solamente quería enseñarles este departamento porque vale la pena. Spotty Hostel aquí en Bogotá, Colombia. Si van a venir a Bogotá, neta, aquí les voy a dejar el Instagram para que los visiten. Reserven aquí. Está muy chido y el precio está bastante accesible. Más o menos la noche está en 700 pesos. En esta habitación. 700 pesos. Está muy, muy bien. Sale, brody. Vamos. Vamos a donde, Fernando. Voy. Pero me pueden acompañar. Va. Bueno, brody. Ya hicimos el ejercicio. Corrí 10 kilómetros. Estuvo muy chido. La neta es que regularmente no puedo correr tanto, pero me tomé un café que estaba demasiado fuerte. Pero de verdad, o sea, yo regularmente en las mañanas me tomo dos cafés, pero esta vez solamente me pude tomar uno. Por lo fuerte que estaba. Ya nos estamos apurando. Hay que irnos, Padre Santo. El día de hoy va a ser un día muy importante. Tengo una misión que cumplir. Tengo que llegar a Puebla. Y tengo que llegar a las 10 y media de la noche. Para poder tocar. A ver si no terminamos tocando al último. Pero bueno, de que hoy va a haber concierto, hoy va a haber concierto. Voy a extrañar muchísimo esta habitación porque de verdad que, como me encantó, como me encantó. De verdad que si pudiera, me quedaría unos días más. Pero bueno, prometo, prometo regresar. Bien dicen que uno siempre regresa a donde fue feliz. Y yo, bien que he estado feliz aquí, así que volveré, Padre Santo. Volveré. Brody, ya estamos en el aeropuerto. Qué rápido, ¿no? Qué rápido pasó este viaje. Duró tres días nada más, pero estuvo más que increíble. Gracias a toda la banda que lo vio. Que vio el video completo. Se llegaron hasta aquí. Si le adelantaron un poquito, no importa. Por favor, Brody, no olviden suscribirse. Es gratis. Denle click en suscribir. Si pueden compartir el video con algún camarada. Me harían un paro porque, pues, YouTube como que, como que no me quiere tanto todavía. Y como que me cuesta trabajo. Hola. Como que me cuesta trabajo hacer que la gente vea mis videos. Pero bueno, Brody, los quiero mucho. Pásen el chido. Sean felices con lo que tienen. Yo, en este momento, estoy terminando el video aquí. Pero la aventura sigue. Hoy tenemos un show loquísimo en Puebla. Y si todo sale bien, allá nos veremos padres antes. Así que, los quiero mucho, Brody. Bye. Y, mención especial a mis amigos de Viva Aerobús. Y Vuela la Vida, que hicieron posible este viaje neta. Muchas gracias. Los quiero mucho. Bye. Chau. 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 Chau.